¿Y cómo te nació el interés por la fotografía y el guión? O sea, que aquí ya viste la foto que tengo. Es una foto que saqué de tu Insta hace rato que dice... Videoclip gore, hashtag horror. Bueno, ya llegamos de cómo empezamos, ya llegamos a esto. Me encanta el cine, güey. Me encanta lo visual. Pero esto define mucho, justo lo que te estaba diciendo en un principio, el extremo, ¿no? Lo que va a causarte una reacción, ¿sí me entiendes? Y me voy más por estas reacciones que repelen cosas, que no son amigables, güey. Pero son muy reales, güey. En otro contexto, digo, yo sé que esto ya lo vemos y puede para muchas personas resultar incluso light. Digo, porque la realidad, güey, nos supera cada ratito. O sea, hemos visto cosas peores que estas, güey. Pero a mí siempre me atrajo, me atrajo un chingo este rollo del gore, güey. De la sangre, del extremo, de lo prohibido. Las películas de zombies y de slashers, güey. Y todo este rollo siempre, siempre me resultaron muy, muy atrayentes por este rollo que te digo. De lo prohibido y de lo que no hay, de lo que está mal, pero... Pero nadie te decía por qué estaba mal. No, digo, tú sabes, ¿no? O sea, digo, uno sabe por qué está mal matar gente, güey. Sí, pero... No, no, eso sí. Pero ya ves cuando le preguntas a tu mamá por qué está mal esto, ¿no? O sea, del preguntar por qué está mal y nunca recibir una respuesta con criterio, ¿no? Con sentido. ¿Por qué está mal escuchar a Michael Jackson cuando tienes seis años, güey? O siete años. Y no entiendes inglés. Sí, y no entiendes inglés. Y por qué... ¿Por qué no es para niños? ¿Sí me explico? Entonces, de ahí lo llevas a... Pues sí, para ella decía. No, Tom Sawyer sí es para niños, güey. Lees Tom Sawyer y está cabrón. Está bien racista, güey. Y la caballería del tío Tom está más racista que Tom Sawyer. Si me entiendes, la doblas en contexto ahorita y dices. Ay, güey, espérate. O sea, está muy cabrón. Pero lo lees de chavito y no lees eso, güey. Sí, pues no lo entiendes. No lees el esclavo, güey. O sea, lees que son dos güeyes que van en una aventura, güey. Y que un güey va huyendo. O sea, y que se encuentran, güey. Y que se hacen amigos a pesar de ser tan diferentes, güey. Y que encuentran... O sea, tú lees eso, ¿me entiendes? Pero pues a lo mejor una persona que ya ha vivido más y que ya tiene otro contexto lee otras cosas. Entonces, yo llego aquí porque a mí me encanta el cine, güey. Yo, para mí, cuando terminé la prepa, para mí era irme a estudiar cine. Entonces, pues como era pobre, no pude. Aquí en Chihuahua para estudiar cine, pues no había. O sea, lo más cercano era ciencias de la comunicación y ya. Entonces, no había carrera de cine. Sigue sin haber una carrera de cine, enfocada necesariamente a cine. Entonces, lo más cercano que encontré yo fue meterme a estudiar letras. Porque dije, bueno, también me gusta mucho escribir. Yo le pregunté a mi papá. No le pregunté. Me dijo, bueno, güey, ¿tú qué quieres ser? Y esto es real. Te digo, yo quiero ser músico. Porque andaba con mi onda de música. O escritor. Y lo me dice a mi papá. Güey, ¿a ti te gustan puras cosas con las que te vas a morir de hambre? Literal así me dijo. Y yo dije, pues sí. Pues, ¿qué le dices, güey? Si me entiendes, o sea, tu jefe está pensando. No, pues este güey. Pues que estudie algo práctico, ¿no? O sea, como escritor, cabrón. O sea, ¿a alguien le pagan por escribir, güey? Papá, sí. Este. Como músico, güey. O sea, no mames. Y menos tocando esa pinche música que así, güey. O sea, esa. O sea. No, o sea, ese no es música. Si me entiendes. Mi papá, que gracias a mi papá conocí a Piporro. Que también es otro rollo de la vena cómica, güey. Gracias a tu papá. Gracias a mi papá. Ah, o sea, no, no. No, no, no. No, no, no. La noción de Piporro. No, no, no. Sí, supe quién era Piporro. Echaba flores y este rollo. Es que también tiene. Digo, tengo mucho de eso. Todo en mi vida. Pero para él eso era la música. Si me entiendes. La música norteña. Y la música de hombres. Y los rancheros. Y no, pues. Vamos, ayúdeme allá. Porque vamos a cosechar no sé qué fregados. Si me entiendes. Sí, el campo. O sea, eso era. Sí, el campo. Eso era mi jefe. Entonces, ya que el chavo se te quiera hacer escritor. Y chingado. ¿Cómo escritor? ¿Eso con qué se come, güey? ¿Qué va a comer? ¿Letras? Pues, ¿cómo chingado? Si todo el mundo sabe escribir. Sean eso en la primaria. Entonces, de ahí me nace este rollo. Digo, me pongo a estudiar. Y lo que sucede es que a la par empiezo a hacer diplomados, talleres. Lo que había, güey. O sea, llegaba aquí que un taller de producción cinematográfica con quién sabe quién chingados. Va, güey. Yo quiero ir. Y lo hacía. Que un taller de fotografía para cine con no sé quién allá, cada nunca, ¿no? O sea, ya en la universidad. Voy, güey. Que un taller de guión. Voy. O sea, que un... O sea, y me empecé. Me empecé a meter en este rollo. Mi hermano tenía una cámara VHS. Desde muy chavito, güey. Perdón que me regrese tanto. Desde muy chavito teníamos una grabadora, ¿no? La grabadora de la casa. Entonces, pues grababa audio. Lo que yo hacía era que ponía el cassette y grababa y hacía historias. O sea... Ok. O sea, me ponía a contar historias, ¿no? O sea, por ejemplo, que estaba el gato y que no sé qué. O sea, hacía como si fuera una radionovela. Entonces, yo mismo hacía... Me contaba la historia y lo hacía a los personajes y ya. Luego, mi carnal, ya que cuando empezó a trabajar él, mi hermano, el de en medio, yo estaba todavía chavito, que estaba como en secundaria. Y el vato se compró una videocámara. Entonces, no, hombre. Sí. Fue mi Navidad, güey. O sea, era una videocámara VHS. O sea, le metías el VHS, güey. Entonces, no, olvídate. O sea, yo agarraba a mis primos. Le decía, a ver, descubrí. Digo, porque donde había, ¿eh? O sea, yo revista, lo que fuera, me ponía a buscar. Descubrí que las películas se hacían con una sola cámara. Yo pensé que eran un chingo de cámaras. O sea, porque hay varios encuadres, ¿no? Sí, güey. Pues es que son muchas cámaras. Es lo más lógico, ¿no? Y se graban al mismo tiempo todo. Pues no. Pero descubrí. Entonces, dije, ah, entonces yo puedo hacer eso con la cámara que tengo ahí. Y agarraba a mis primos. A ver, vamos a hacer una historia de que tú vienes llegando a la casa y luego te ataca una víbora. Ok. Entonces, y ahí está, ¿no? Entonces ya lo grababa. Camina de aquí por el jardín de mi abuela, ¿no? Camina por el jardín de mi abuela y luego, a ver, otra vez, regrésate. Y ahora me voy a poner aquí. Y lo pasa. Otra vez igual. Y lo pasaba. Y lo otra vez. Y yo lo editaba al momento. O sea, lo que hacía era que le regresaba. Y donde ya creía que ya iba, le ponía pausa y sobrescribía. O sea, para que me quedara la edición. Sí. No sabía editar, güey. No tenía la menor idea. Pero para que me quedara la secuencia. Entonces yo lo grababa viniendo y luego lo grababa pasando de lado. Y luego lo grababa entrando a la puerta. Y luego le digo, a ver, aquí estaría padre porque se podría sobrescribir en la... Tenía esa función. Sobrescribir audio, sobrescribir video en pedacitos. Se veía el corte bien gacho, pero se podía. A ver, no. Aquí se ve raro. Vamos a meter los pies. Entonces venía. Y lo pasaba. Y lo entraba. Y los pies. Y lo veía así. Ay, güey. Se ve chingo. Y luego de repente. A ver, ahora que te atacaba la víbora. Aventaba una manguera en el techo, güey. Pero pelea, pelea. Entonces peleando con una manguera. O sea, tirado en el pasto. No, los hacía pobres, güey. Los hacía hacer así infinidad de cosas. Primero lo hacíamos en audio. O sea, porque ya los había entrenado. Que me hicieran caso. Ok. Y luego después ya los hacía. Ya los hacía en video. Y me hacían caso. Y hacíamos guioncitos así estúpidos. De que llegaba a decirle sus penas. Con una niña de la secundaria. O no sé qué. Y luego. No, es que siento que mi vida está al revés. Y luego. Ah, espérate. Y lo volteaba a la cámara. Y la siguiente toma. Ajá. O sea. Estupideces. Se meten desde secundaria. Pero quería yo empezar eso. A contar historias. Y yo sentía que lo podía hacer, güey. Y luego. Ya cuando hubo la facilidad del video. Pues ya. Me agarré de ahí. Con todo esto que traía detrás. Todo este conocimiento que me había acercado. Y que yo veía en las películas. Y que yo quería hacer eso, güey. O sea. Yo quería contar historias con imágenes. También se met el tratado de la creencia con imágenes de la creencia. Por favor. O sea. Adiós. Gracias.